El riesgo es la continuidad o no de un sistema público universitario de calidad, de excelencia y exclusivo. Lo que está en juego en definitiva es el lugar que la educación superior va a ocupar en este proyecto. Parece que todavía no está claro qué quieren hacer con la educación. La están recortando, la están poniendo al final de la lista de prioridades.